Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en la montaña de Guerrero. No puedo quedarme más tiempo porque tenemos que llegar a San Luis, a Catlán. Y ya nos han parado como 20 veces, no es para presumir. En todo el camino. Y yo quiero en este momento agradecerle a toda la gente de la montaña. A Colombia de Guadalupe y a todas las comunidades. Por sus apoyos. Por sus regalos. Por el café. Y vamos a seguir sembrando vida en la montaña. Y vamos a seguir todos los programas de bienestar. Porque se está atendiendo a todo el pueblo de México. Pero la preferencia es para los pobres. Me da mucho gusto estar con ustedes. Aquí está conmigo la gobernadora, Emilia Salgado. A ver, ven por acá. Ya sé que hay chivo. Pero ya comí también chivo y tamales. Y dulce de calabaza. Porque ya vienen, ya vienen los días de muertos. Pero vamos a dejarle la palabra a Evelyn que ella va a hablar. Gracias, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? ¿Están contentas que está nuestro presidente? Aquí vamos a seguir con el apoyo. Nuestro presidente viene a refrendar el compromiso con nuestros pueblos originarios, indígenas, afromexicanos y con los que más lo necesitan. Como él dice, primero los pobres. Y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así que vamos a seguir de la mano, vamos a seguir trabajando y en perfecta coordinación el gobierno estatal, el gobierno federal y los gobiernos municipales. Que llegue el apoyo, que se arreglen los caminos, que llegue el bienestar y el desarrollo para estos pueblos. Para nuestros sembradores de vida. Un aplauso para Sembrando Vida. Y todos los programas que se están llevando a cabo. Muchas gracias por sus muestras de cariño. Los queremos mucho. ¡Que viva Guerrero! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Guerrero! Gracias, los queremos mucho.